Que yo no quiero riqueza Yo lo que quiero es vivir en mi borra de triana Un pito algo de alquivir Un pito algo de alquivir Y que siempre tenga fuerza Amo de ganar el mes Y que mi gente disfrute de salud y de bondad Y en el alto salón Cerrando los ojos O viento a triana Aromas de barrio Zumbidos de cava Que yo no quiero derroche De la gracia tiganera Del quejillo y del compás Y en el alto salón Cerrando los ojos Olviendo a triana Aromas de barrio Zumbidos de cava Que yo nací señorito Aunque no tenga dinero Aunque no tenga dinero Que yo nací señorito Aunque no tenga dinero Pero tengo un pedacito De mi barrio De mi barrio trianero De mi barrio trianero De la vela de Santana Y de la misma plazuela Y de los ojos del puente Que hasta Sevilla Que hasta Sevilla No lleva Y en el alto salón Cerrando los ojos O viento a triana Aromas de barrio Zumbidos de cava Cuando me llegue la hora Yo solo le pido a Dios Yo solo le pido a Dios Cuando me llegue la hora Yo solo le pido a Dios Que me cierren bajo el manto De mi virgen de la O De mi virgen de la O Con pureza de esperanza De patrocinio y rocío De cigarrera y estrella Caracobera del río Y en el alto salón Cerrando los ojos O viento a triana Aromas de barrio Zumbidos de llama Aromas de barrio Tomo Caracobera del río Gracias por ver el video.